Va a llegar al Congreso una ley de vivienda donde, entre otras cuestiones, se va a regular el control de precios de esos alquileres y se va a delegar y se va a habilitar tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos para, en determinadas zonas donde haya esos precios o existan esos precios abusivos de alquiler, lo que llamamos zonas tensionadas, se puedan articular mecanismos de control de ese precio para que no suba, incluso, diría, para que baje. Porque tiene que haber una relación de proporcionalidad entre lo que ingresan y ganan el salario de las familias vascas y lo que se dedica, en este caso, a pagar la renta de alquiler. En este sentido, es una competencia que está en Euskadi, es una competencia que espero se ejerza con responsabilidad y desde aquí haría un llamamiento al consejero Arriola para que, de manera inmediata, se ponga a trabajar para que esa habilitación que se va a hacer desde el Estado tenga una repercusión directa y clara en Euskadi, en nuestras ciudades que, como sabemos, están a la cabeza en esos precios al alza en alquiler.